Adelante. Una pregunta, una dictadura que hay en el corazón con el bendito Silvio Durán. No, lo que pasa es que Silvio Durán le enterró el ombligo a Danilo en el patio de su casa. Que no lo votan de ahí. Hay un chisme ahí con el padre Rogelio ahora, un hombre que nada más se ha dedicado a trabajar para los pobres en este país. El gobierno dice que Gonzalo le ofreció un millón para su fundación al padre Rogelio. Oigan el chisme. Y que entonces la gente del PRM, Luisa Binader, le ofreció tres millones para que no cogiera el millón de Gonzalo. Dice el padre Rogelio que lo llamaron y le ofrecieron tres millones para que no cogiera un millón que Gonzalo le estaba ofreciendo que se lo va a dar. Dice el padre Rogelio. Y yo creo en él. El hombre no miente, no tiene necesidad. Dime. ¿Qué pasa? Háblame de todos esos trompos. Porque tú no te has dado cuenta. 79 trompos hay en la Fernando Valerio que vinieron a tirar agua para Santiago. Ahí está Bavella ahora mismo. Yo lo vi. Ah, esos trompos que están lavando, están higienizando las calles. Un plan a nivel nacional. En las principales ciudades, sobre todo en los focos de infección. Santiago es un foco de infección. Para que usted no se llame engaño. Usted es santiaguero. Por eso esas medidas extremas de Abel Martínez. Lo que pasa es que salud pública no se lo dice. Pero lo dijo hoy el presidente de la república. Cuando inauguraron el centro tecnológico para darle seguimiento al coronavirus. Lo dijo el presidente. Santiago es un foco de infección. Va que hay un manejo mediático. Tú ves, de salud pública para no alarmar mucho a la población. Pero Santiago es un foco. Andan con los trompos lavando las principales calles, higienizando con una mezcla jabonosa y otros químicos, cloro, lejía, jabón, esparciéndolos por las calles para matar el virus en Santiago. Santiago, hola, dime, pero tú sabes que el foco de contaminación grande está en San Francisco y La Vega. Ese es uno, ese es uno. No, no, porque el foco grande está en San Francisco. Y por qué ustedes no trasladaron a San Francisco antes de venir para Santiago, pues esos camiones. Pero cómo ustedes, pero cómo, cómo te dicen ustedes. Lo están haciendo en la capital, lo van a hacer en Santiago, lo van a hacer en muchísimas partes del país. Yo te digo ustedes porque tú eres de los diabés. Ajá. ¿Por qué no se pararon primero en San Francisco a Sey Fox y en La Vega? Es por parte, como decía Jack el destripador. Por parte, por parte. Así que tranquilo. Ahí está el número en pantalla. El chime del padre Rogelio. Me encantó eso. Miren, siguen las protestas de las personas que son llevadas a cuarentena en el Centro Aguayo, en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Vamos a ver ese video. Por ahí mismo nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Dale ahí, muchachos. Dale al video. Pausa y volvemos. Es una yuca durísima, ¿qué le dieron? Mandé a hacer comida ahora, para darle a mi hijo. ¿Esto es increíble? No. Me llaman ahora mismo a la persona encargada de aquí, que me doy los repuestos, que me cambie de aquí a este centro. ¿Sabes qué le doy a mi hijo de comida? Esa chunicena. Leche. Ya no me voy a callar. Me busco en el encargado. Me cuentan a toda la gente que está aquí. Que sea el hijo de la gente. Aquí no hay condiciones saludables. Los baños no sirven. Se acaba de ir. Aquí, lamentablemente, los baños no sirven. Mira la basura, cómo está ahí. Eso es contaminación. Eso es un abuso. Y vienen personas aquí, a la República Dominicana, y las sacan. Y ahí, desde que entra el avión del aeropuerto, las sacan. Las sacan. Y aquí, al complejo, las sacan. Porque hay relaciones. Porque hay poder. Entonces, para los ciudadanos, para nosotros, no hay seguridad. Si la ley es para todos la ley. Ya estamos cansados. Ya estamos cansados del abuso, del atropello, de los inhumanos, como los dominicanos. Estamos indignados porque hay niños menores de edad, mujeres jóvenes, gente mayores. Esto no es un asunto político. Es primero la gente de nuestro país que nos duele. Que nos duele. Venga, que no voy a hablar con ese señor. No duele. Somos dominicanos. Muy respetable. Muy respetable. Sé que han hecho vía. Para que las cosas se normalicen. Pero así no, así no podemos. Porque todos tienen un límite y llegamos al límite. Tienen que tener condiciones. No debemos romper el protocolo, señores. Por favor. No debemos romper el protocolo, señores. Cero alteración del orden. ¿Usted me está escuchando, joven? No, no, no. Joven, joven. Cero alteración del orden. Todo lo que sea necesario se le va a facilitar, pero sin la alteración del orden. Yo creo que, mire, de mi parte no va a recibir.